hola mi gente le habla el hamster calle y en esta ocasión le traigo este vídeo para que ustedes tengan precaución con estos fraudes que hay estos anuncios que aparecen de que invierten coca-cola para que pueda generar qué sé yo cuántos dólares mensual para que sepan que esto es una falsa yo invertí 200 dólares para probar e intenté retirar y no me permitieron retirarlo entonces le estoy haciendo este vídeo para que ustedes sepan que esto es una falsa y no intenten hacer esto tenía cinco operaciones abiertas y esperé que se pusieran en verde se pusieron cuatro en verde la cerré y dejé está abierta para que se ponga en verde para ver si puedo retirar el dinero que seca como quiera no voy a poder retirarlo porque lo he intentado de mucha manera y no he podido retirar mi dinero entonces para que ustedes sepan esto es una falsa no caigan en ese gancho capital x eso es falso mi gente por más bonito que le abren y todo te pone una persona que te llame a cada rato y te dice te dicen no que tiene que invertir más porque lo que usted tiene no es suficiente para invertir que tiene que invertir en petróleo para poder ganar mucho y qué sé yo qué pero eso es falso mi gente por más que ustedes inviertan no lo van a poder retirar después y eso que yo no me he invertido 100 dólares pero hay personas que han invertido 10 mil dólares 20 mil dólares y lo han estafado mi gente así que ya ustedes saben tenga mucha precaución con esto para que no caigan en este gancho y no lo vayan a estafar como me decían a mí así que ya ustedes saben mi gente soy todo yo solo quería que ustedes supieran que esto es un fraude no lo intenten así que me despido el hamster callejero de este lado